¿Qué es la actividad profesional? En la asistencia y defensa de presos y presas políticas y también desarrollando esa asistencia en la cárcel. Lo he hecho, lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo porque es necesario, porque es mi profesión y porque es mi aportación política. Yo era parte del grupo de relaciones de Rira. Hicimos un montón de relaciones aquí en Euskal Herria, en Nafarroa, en Cataluña, en Madrid. Fue mucho el trabajo que hicimos. Cuando miro atrás, estoy orgulloso de todo lo que hicimos y no tengo ninguna duda al decir que lo volvería a hacer. ¿Qué es la actividad profesional? En la asistencia y la asistencia médica y psicológica. a personas represaliadas vascas, tanto dentro como fuera de las cárceles. Y yo lo volvería a hacer. Elkartasuna maitasun queñu bada. Elkartasuna maitasun adierazten bada. Egin nuen, eta egingo nuke berrirore. Maite zaituzteguen. Por haber hecho trabajos de intermediación entre el colectivo de presos políticos vascos y la sociedad, me han pedido 12 años de cárcel. Lo volvería a hacer. La Fácil. Abokatua naiz, eta urte asko dara mazkit Euskal Herre Presaliatuek, komisalde wietan, epaite wietan, zines petxeetan bairatzen dituzten amaika eskubi durraketen aurrean, laguntza juridikoa ematen. Guzti hauekin amaitu beharra dago. Horretan hibili naiz, horretan jarraituko dut, eta berriz ere egingo nuke. Soy periodista, he trabajado en el ámbito de la comunicación en muchos colectivos de Irunerria y ahora me van a juzgar por formar parte del movimiento herrera, y lo volveré a hacer 2000 amarrean, atchidotua, torturatuua, te espetxeratua izan intzen, seguik okide izate agatik Espetxetik irtendakoan, herrera mugimenduan esatuditzen Elkartasuna izan intzen nire elburua, eta ala jarritzen du izaten, berriz ere egingo nuke Elkartasuna izan zen nire elburua, eta ala jarritzen du izaten, berriz ere egingo nuke Elkartasuna izan intzen nire elburua, eta ala jarritzen du izaten, berriz ere egingo nuke Elkartasuna izan intzen nire elburua, eta ala jarritzen duzirik